Mami Cuando ya coquero todas las miras al suelo Ya estamos pegados pero siento que despejó Porque acá a tierra le vamos a prenderle el pelo A tu broma la vamos a patro y yo lo callaré Me voy a poner el campo, poner a manos bajos Payasos, chantazos, mi maravita es caso Si eres brazo, el delito es mucho y me da joderos Pero yo no voy la cañonando, buscándome pa' de caso Paz, paso lo pila por la joven la perra tengo que ir No me queren a ver, joder que vuelve a tirar la joven Conmigo sin que me paso Que andamos una línea y ustedes tienen que ir ¿Qué? Tú quieres pilas de botellas y pilas de mujeres Uh, ¿Qué? Tú quieres lo curro con los curras? A ustedes les duele y yo tengo ¿Qué? Tú quieres pilas de botellas y pilas de mujeres? ¿Qué? Tú quieres pilas de botellas y pilas de mujeres? ¿Qué? Hoy es noche de verano, entonces ¿qué pinta? Cortamos casas, hacemos clases de hojita Con los curros las colgamos hasta quita Porro masita, una noche y trinta ¿Qué? ¿Qué onda Cali? ¿Qué andas? Entusiasmado y mal dormido Tú más puta que un puterío Si digan lo que quieran pero este año es mío No sé calor pero tienen el peco frío Están pegados, sí, de los huevos de los primos Para que se repartir milanesas Tienes azo Tienes a tu casa, tu guacha en cuatro Están pidiendo que quito el recheteazo Mami, está sonando DJ Kronos Crono DJ CELTA LA G